Yo creo que Argentina va a ser campeón de este mundial Ay no, 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 no se ha bufa, no se ha grabado Si, ya está grabado, no se ha grabado Está grabado, está grabado Argentina va a ser campeón de este mundial Acuérdense de mi, eh Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video Primero que nada, con un invitado especial acá con Iván Ful, bienvenido a la Dispipueva Por primera vez, vamos, vamos Un honor estar por acá Un honor sentir la pasión desde acá O sea, normalmente lo veo a través de una pantalla Pero ahora aquí se siente O sea, me siento como en una platea del estadio Vos sabés lo que es la presión acá Me gustaría un Argentina-México acá Te volvemos loco Si, no, me encantaría, me encantaría Ahora que he estado documentando el fútbol argentino De verdad que es una locura como se vive acá Y uno de mis objetivos Sería venir a ver o a mi equipo Si es que en algún momento Regresamos a Libertadores que lo veo muy difícil O a la selección acá Ya sea en la cancha de River o en la de Boca Creo que sería un sueño Bueno gente, como dice el título Vamos a hacer el video como se dice Nosotros te vamos a dar objetos O te vamos a decir alguna palabra Y vos nos vas a tener que decir como se dice en México Ok, perfecto Este es el primer objeto Remera Remera, no, no, no Allá es una playera ¿Qué se llama la playa? Es mi playera de México Algunos le dicen jersey Pero eso siento que es más agringado Yo le digo playera ¿Aca es remera o camiseta? Pantalón Pantalón corto Pantalón de fútbol ¿Se puede decir short también? Short No, allá es short El pantalón allá es largo O sea, no hay pantalón corto Un buzo No, esto para nosotros es una sudadera ¿Eh? Sudadera ¿Para transpirar? ¿Sudadera? ¿Por qué sudadera? ¿Qué es para transpirar? Cuando hace frío es una sudadera Porque es cerrada Esto es una chamarra O Por el material una especie de impermeable Claro Sí, sí, sí Bueno, es una sudadera Impermeable Calientita Calientita Acá se dice calentita Sin la ida Calentita Las clásicas Medias de fútbol Quizás en el ambiente más futbolero Jugadores Puedan conocerse como medias Cuando voy a jugar me dicen Tráete calcetas Negras Calcetas blancas Calcetas Sabes que son para futbol Entonces calcetas largas Calcetitas Calcetines Bien Está bien Estos son los botines Yo les llamo Tacos Tacos En México En México En la capital Son tacos Y en Guadalajara Les dicen tachones Yo voy a México y digo Me voy a comprar unos tacos ¿A qué me refiero? ¿A la comida o a la botines? Claro ¿Dónde te llevas? Le decís algo No le quiero comprar unos tacos Es que bueno Le dices Me llevas por unos tacos Para jugar a futbol No, 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 no Tienes que especificar O le dices tachones Perdón por la... Hay que ponérsela Dale, dale, dale Gorra Tan cual Tan cual gorra Bien Bueno, ya está Bueno, esto no es un elemento deportivo Ok Pero... En México... Pero se usa para el baile Para algunas cosas Peluca 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 igual Peluca igual Peluca igual Si Por otro lo que usan los arqueros Los guantes Guantes de portero Porque hay guantes... De lana De lana Calientitos Para el frio Por otro también son calentitos Este elemento Que sirve para guardar cosas Le decimos mochila Mochila también ¿También? Mochila también ¿También? Mochila también Bueno, lo que te voy a mostrar ahora Todo es de moca En México En México Se dice barbijo Allá le decimos cubrebocas ¿Cubrebocas? Cubrebocas Cubrebocas Este elemento cuando los jugadores terminan de jugar Los que corren Los que transpiran Los que no, ¿no? Bueno, acá no se pueden abrir los desodorantes Pero... Le decimos igual Desodorantes Estamos esperando a que el Iván le diga Bueno, esto es más También para guardar cosas Como la mochila Pero más deportivo Acá puede guardar las vendas Para los pies Las medias Los botines Acá le decimos botinero ¿Me las puedo jugar? Taconero No Yo tengo Pero yo le llamo Mi bolsita para guardar mis tenis No, no, no O sea No tiene un nombre como tal Me pasan mi bolsita para guardar los tenis Sí, pásame esa bolsita y... Balón ¿Quién? Balón No, 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 pelota de fútbol No Pelota de fútbol Es que ahí te va Allá la pelota es como de un material más delgadito Como para los niños Para los pibes De Kiko Andale Pero chiquita Esa es la pelota Este es un balón Cuando la pelota se desinfla Esto es una válvula ¿Qué? ¡Ahhh! ¡Válvula! ¿Cómo le llaman ustedes? Inflador Claro Porque se desinfla hay que inflarlo Entonces, inflador Ah, no, espera, espera, espera Creo que yo me equivoqué La válvula es... El pico El piquito El piquito Y esto es una bomba ¡Ahhh! Tiene una bomba Sí Estoy haciendo contextos y es como Oye, préstame tu bomba Y si estás en un avión Le querés preguntar a tu amigo Trajiste ese... El instalador ¿Qué le decís? No, le digo Trajiste el aparatito para... Esta... A ver, a ver Dos Dos teléfonos Y una en tu casa ¡Ehhh! Sí, cierto Este... No estaba preparado No estaba preparado No estaba así Salía así de la nada La verdad que no Las cosas se fueron dando Este... Nosotros hicimos vaso de plástico Sí, igual vaso de plástico Pero esto no se ve en un partido Con el vaso de la cancha boca Un vaso así no vas a encontrar Así tan buen material No, pero sí hay vasos de plástico Un poco más resistentes Que a veces las cerveceras O los patrocinadores Sacan vasos conmemorativos Ah Y por ejemplo, no sé Cuando juega Chivas contra América Que es nuestro clásico allá La cervecera a veces saca unos vasos especiales Y conmemorativos Qué bueno esto que haces Vos que ríos no hacen Aquí no venden cerveza, ¿verdad? No, alcohol no No, no, no Allá sí venden cerveza ¿Con alcohol? ¿Con alcohol? Con alcohol Para el abrigo para el cuello ¿De abrigo para el cuello? No, le dicen abrigo para el cuello No, no, no No, no, no No, no A mí le decimos Bufanda Bufanda, sí, también Eso es abrigo para que vos no lo saques Claro Ni yo soy abrigo para el cuello Yo pensé La gloria de ayer Copa Libertadores Que tampoco tiene Teníamos pero nos sacaron No, acá pero nunca ganaron Nos la robaron varias veces Nooo Ya saben cómo Se juega en Sudamérica Pero... ¿Cómo se le dice todo eso? Esto es la Copa Libertadores Ah, Copa Libertadores Perfecto Pero ponle vos O haz un... Un torneo con un equipo de tu barrio Un trofeo Sí La copa también, ¿no? Sí, la copa Sí Copa Libertadores Trofeo Libertadores ¿Quién ha ganado más? Boca o River ¿Sí? Boca, Boca ¿Cuántos tiene Boca? Seis ¿Y River? Cuatro ¿Qué poco fue? Ah, pero ustedes me ganaron la... ¿Qué te gusta más? ¿La Coca o la Pepsi? La Coca Bueno, Boca tiene seis Pepsis Y River tiene cuatro Coca-Cola La del 2018 es la Coca No voy a cobrar muchas veces Esto se dice de una sola manera Y también lo podés ver pegado en las esquinas de los corner Que está el palo y está ahí ¿Cómo le dicen? Acá le decimos banderín Banderín también También banderín Todos sabemos que es el Chavo del 8 De eso no me duda Pero acá cuando te lo regalan Te están haciendo un regalo Si le dice... Me regaló un peluche Sí, también peluche Peluche Sí, es un peluche del Chavo del 8 ¿Cómo se le dice al asiento del estadio? Butaca Acá le decimos más butaca al asiento de un teatro, un cine Al templo del fútbol le dicen, ¿no? Sí El templo del fútbol El templo del fútbol El templo le dicen, no del fútbol Pero acá se le dice cancha Allá es estadio Antes de meterme en polémica con los mexicanos futboleros Ya se nos está deshaciendo el templo El templo es así El fútbol mexicano tiene mucha influencia del fútbol argentino Entonces hay mucha gente que ya te dice, eres hincha Allá no se dice hincha, eres aficionado O sea, no dicen la cancha Hay gente que sí La gente que está acá, por ejemplo La gente que va, la hinchada La afición ¿Cómo se le dicen a los cantos de las hinchadas? Acá se dice como cánticos Allá porras ¿Porras? Sí ¿Por qué no se le dice la porra? Ah, pensé que era la policía No A la porra Acá la porra, claro No, pues dijiste ahí aclarlo A porrazos Para golpes Madrazos Putazos Chingadasos 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 Si me faltó uno mexicano ahí, póngalo Sí, sí, ahí, ahí ¿Cómo se le dice al arquero? Portero ¿Por qué? No, yo no lo inventé Guardameta, ¿no? Guardameta también ¿Cómo se le dice al offside? Fuera de lugar Es parecido acá, posición adelantada Fuera de juego Estás adelantado Está adelantado Está adelantado ¿Cómo se le dice al director técnico? DT o director técnico Ah, el entrenador, ¿no? Entrenador, sí ¿Cómo se le dice a la entrada? Boleto Tu boleto Sí, tu boleto Por ejemplo, yo tengo bonos chivas Y son mis tarjetas Claro Entonces son mis bonos ¿Esto cómo se dice? Twice Tarjeta amarilla Tarjeta roja Tarjeta roja ¿Cartulina amarilla? ¿Cartulina roja o no? Sí, algunos comentaristas de fútbol Es como el que le sacó la cartulina amarilla Eh Radio Sácale amarilla, ¿no? Sí Sin decir tarjeta La roja Es amarilla, hijo de puta Es amarilla Bueno, ya decimos amarilla Acá dicen amarilla 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 Nosotros estamos sentados en el... Sofá, sillón Sillo ¡Sillon! 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 ¡En el sillón! ¿Qué sería? ¡Cállate! 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 ¡Cuando un jugador le pega al otro! ¿Falta? ¿Falta? ¿Faul? ¡Faul, hijo de puta! ¿Y ahí cómo dirías? ¡Falta! ¡No, no, no! ¡Enojado, enojado! ¡Hijo de tu puta madre, eso es falta, cabrón! ¡Sin tanta ofensa! Porque aquí, la que dije, es muy fuerte allá. ¡Ah, sí! ¡Muy fuerte! ¡Oye, pendejo! Yo te escuché mucho en Rusia. ¡Sí! ¡No! Porque me volví loca allá. Y digo un ruido. Bueno, esto. En gigante, ¿no? Obviamente. ¿Cómo se le dice? ¡Portería! ¡Portería! ¡Portería y la red! Como nosotros le decimos arquero al arquero, ¿no? Y al que tiran flechas, ¿cómo le dicen ustedes? ¡Flenchero! No, también arquero, pero contextos diferentes. ¡Ah, está bien, está bien! Nosotros también le decimos arquero igual. Sí. Esto, ¿cómo le dicen ustedes? Pues yo le puedo decir bote. ¿Eh? Bote. Bote para nada, para nosotros. No. Un bote de agua. Pues un bote de agua. Estamos todos en el bote. ¿Un bote de agua? Un chupón, ¿no? Como... Su nombre, que yo sepa, es un squeezer. Ah, nosotros le decimos botella. ¿Cómo se le dice... Sería la esquina de la cancha, digamos? ¿Viste cuando vas a patear el corner? Ok. ¿Cómo se le dice eso? Eh... ¿Tiro esquina? No, lo dije igual. En México, si tienen que nombrar un club argentino, ¿cuál es el que se nombran más? Es que no te puedo decir uno, porque siempre van juntos dos. ¿Siempre es Boca River? No, siempre es Talleres y Independiente. ¡Ah! ¿Por qué Talleres aparte? ¿Por qué Talleres aparecía? Porque ayer los fui a ver, pero... Boca River. Boca River. No hay más. No hay uno. Boca River. Boca River. ¿Viste? Boca River. No River, no es River, Boca. Boca River. Está bien, boludo. Pero empieza alfabéticamente. Sí. Por copas, a ver. El primer partido que yo vi de aquí a la Argentina fue a River. Sí. Entonces yo le agarre cierto cariño a River. Los colores de Boca son los colores de América. Y los de Chivas son los de River. Y los de Chivas, el rojiblanco, es de River. Bueno, gente, espero les haya gustado cómo se dice con Iván Full. Bueno, nada, mexicano, argentino, acá comparando. Y bueno, si les gusta, podemos hacer más videos de esto que en otros países. Chile, Uruguay. Exactamente. Con más invitados. Iván, el primer invitado. Vamos, vamos. Esta nueva sección. Y bueno, cada momento podamos tener una vibración acá, Iván. Que venga su tiempo y pum, metemos una vibración. Ojalá que sí, ojalá que sí. Digo, soy mexicano, pero le tengo mucho cariño a Argentina. A todos los argentinos, a ustedes que ya los conocía. Se tienen mala fama en otros países, pero no se dejen llevar por eso. El fútbol argentino, créanme que es único. Lo estoy viviendo, lo estoy documentando. Y estoy de verdad enamorado del fútbol de acá, de la gente, de la afición. Y me gusta mucho lo que se comparte por acá. La pasión, pero obviamente sin llegar a la violencia, ¿no? Buenísimo. Espectacular. El claro ejemplo de que somos reales no enemigos. Justamente. Les vamos a dejar en el link de la descripción el canal de Iván para que se vayan a suscribir, gente. Y bueno, si les gustó el video, no se olviden de darle like, o me gustan como dice Tincho. Suscribíse al canal que está acá abajo y se nos unen todas las redes sociales que están por acá. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!